Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Ciclo de Vida de los Activos para Lograr una Disponibilidad Sostenible, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero Fernando Antonio Montes que nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio nos permitimos invitarlos cordialmente a que se inscriban para participar de la Agenda Académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En la pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará y para mayor información la pueden consultar en la página web www.simga.com. Bueno, de esta manera daremos paso al ingeniero Fernando para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas y comentarios que al finalizar la información vamos a abrir un espacio de preguntas para que el ingeniero nos pueda colaborar, aclarando todas estas inquietudes. Y adicionalmente los queremos invitar a que puedan enviar el link a sus amigos o conocidos para que puedan participar de la conferencia. En el chat voy a compartir el link de la reunión. Adelante ingeniero, bienvenido. Valentina, buenas tardes. Primero de todo agradecer la invitación que me hace Acien. Segundo, pues agradecer el tiempo de los compañeros de Acien, de los compañeros de la Armada que me están acompañando y el personal de invitados. Mi nombre es Fernando Antonio Montes. Soy capitán de la reserva activa de la Armada de Colombia. Soy ingeniero naval con especialidad mecánica. Tengo más de 25 años de experiencia, supervisando y gerenciando proyectos de mantenimiento, de modernización y de construcción de los buques de la Armada Nacional. Y pues he realizado posgrados en gerencia de proyectos, gerente de mantenimiento y una maestría en gestión de activos. El tema que vamos a abordar, pues es un tema bastante extenso. Voy a tratar de lograrlo en una hora. Cualquier inquietudes que tengan para ampliar un tema en particular, al final estará mi número celular y mi correo. Y con mucho gusto, pues atender esas inquietudes. Las preguntas, pues también las atenderá al final, porque de pronto al momento de surgir la pregunta, en el desarrollo de la presentación, de pronto se resuelve esta pregunta. Valentina, ¿cómo hago para pasar en este momento? ¿No puedo pasar la diapositiva? Sí, señora. Ahí con las flechas, ingeniero. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Gracias. La bibliografía, pues básicamente está soportada en temas de gestión de activos, libros de gestión de activos en la norma ISO 55.000, en el soporte logístico integrado, en el documento de anatomía de gestión de activos, ingeniería de sistemas y en los fundamentos de la dirección de proyectos de la guía aprendizaje. Tres pequeñas reflexiones para concientizarnos un poco de la importancia de visualizar el ciclo de vida. La primera es, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, las decisiones que estamos tomando hoy. Otra reflexión, lo que sucede hoy es consecuencia de decisiones tomadas ayer. Lo que va a ser el futuro lo estamos decidiendo hoy. Y no compremos cosas que no podamos sostener. Pues los dejo con estas tres reflexiones para abordar el tema del ciclo de vida de los activos. También en esta reflexión quiero hacer la evolución del concepto de mantenimiento y su aporte a la sostenibilidad de una organización. Normalmente uno ve en el libro la evolución del mantenimiento a través de los años, que el mantenimiento correctivo, que el preventivo, el predictivo, el RCM, etc. Sin embargo, pues yo quiero traerles estas reflexiones de cómo miro yo la evolución del mantenimiento, porque hoy puede haber organizaciones que están en los años 70, en las políticas y en la forma como gerencian su mantenimiento. Entonces, hoy en día tenemos gestores de mantenimiento correctivos, lo que normalmente llamamos BAPA de incendio, gestores de planes de mantenimiento, que son estos planes de mantenimiento que tienen 10, 15, 20 años, se ejecutan, pero no se evalúa el desempeño de esos activos, no se evalúa la tasa de falla de esos activos. Entonces, existen gestores de mantenimiento y contabilidad, ya este nivel de conciencia le permite a esas personas evaluar el desempeño de indicadores en mantenimiento, el tiempo medio entre falla, el tiempo medio de reparación, y a través de metodologías como el RCA o la optimización de planes de mantenimiento, van mejorando el desempeño de esos activos. Está también el gestor de los ciclos de vida, ya que una persona que no se queda en esa fase OPET de operación y mantenimiento, ya una persona que participa en el proceso de decisión para seleccionar un activo, para participar en el diseño de un activo, y así poder tomar decisiones que puedan favorecer el desempeño a futuro de ese activo. Y obviamente está el concepto del gestor de activos, que es esa persona que no solamente mira el activo, sino que mira a la organización para saber qué tiene que aportar ese activo para que la organización sea sostenida. Entonces, ese gestor de mantenimiento con activos está mirando el árbol, el gestor de activos está mirando un bosque. En el caso de organizaciones como la Armada, ese gestor de activos no está mirando solamente el cuarto de mantenimiento. Está en el puente, mirando hacia dónde va la organización, viendo cuáles son esas posibles complicaciones que puede tener para llegar a un puerto de mantenimiento. La agenda, pues, son estos seis puntos. Iniciamos con los objetivos, conservación de conceptos, un contexto actual, unas fases del ciclo de vida, la sostenibilidad de un activo, y una conclusión. Los objetivos que les propongo para saber si la presentación logra el resultado esperado es conocer las fases del ciclo de vida, conocer las entradas y salidas de las fases del ciclo de vida y los principales procesos y actividades que en ellas se desarrollan. Conocer las interrelaciones entre el ciclo de vida de los activos, la organización que brinda el soporte y la gerencia que da el enfoque y marca la dirección del valor que deben aportar los activos. Y conocer el concepto de configuración y su aporte a la sostenibilidad de los activos. Bien, continuamos. Concertación de conceptos. Hay un concepto muy sencillo del ciclo de vida, es simplemente todo lo que ocurre en un activo desde el momento en que se incorpora un proyecto hasta su disposición final. El siguiente concepto es un poco más elaborado, es un concepto evolutivo, iterativo y multidisciplinar que permite la integración, sincronización y concurrencia de actividades, procesos y medios desde la identificación de una necesidad hasta su disposición final. De tal forma que se pueda desarrollar de forma equilibrada entre factores operativos, económicos y logísticos, una determinada función en respuesta a una necesidad concreta. Es decir, el ciclo de vida integra las expectativas desde los interesados, pero también los enmarca dentro de restricciones y limitaciones, sin que esto quiera decir que no se vaya a cumplir el propósito final, el objetivo final. Ese sería el concepto de ciclo de vida que les traigo hoy, que un activo es algo que tiene valor real o potencial para una organización. El valor real es cuánto cuesta. El valor potencial es todo lo que le puede aportar a una organización para que la organización consiga sus objetivos. El ejemplo que normalmente pongo es un lápiz. Un lápiz tiene un valor insignificante. Un lápiz de pronto en mis manos si quiero pintar algo, pues voy a pintar algo que no tiene trascendencia. Sin embargo, ese mismo lápiz en la mano de un pintor puede pintar o la Monalisa o cualquier otra pintura mucho más valiosa. En la presentación vamos a hablar solamente de los activos físicos. ¿Qué es sostenibilidad? Esto pues es un concepto de la autonomía de gestión de activos que dice logro mantenimiento del compromiso óptimo entre desempeño, costo y riesgos sobre el ciclo de vida mientras evitan impactos adversos a lo largo de la organización a partir de decisiones a corto plazo. Palabras más, palabras menos es no tomar decisiones hoy que no estén soportados en datos, que no estén soportados en datos que puedan afectar la sostenibilidad y los recursos de una organización a largo plazo. Bien, el contexto actual. El contexto actual, de manera general, ¿qué observa uno? Una globalización, una competencia creciente. Creciente turbulencia en los mercados. Creciente riesgo financiero de seguridad y ambiental. Pues creo que esto lo tenemos más claro en la pandemia, la guerra. Hay un mayor seguimiento de las entidades de control a lo que hacen las organizaciones públicas. Ya ese seguimiento se hace a través de plataformas de información. Una presión por una mayor rentabilidad de los activos. Siempre está hablando de menos recursos, pero más productividad. Avances que no nos detiene mayor complejidad en los sistemas. Los ejemplos más claros que tenemos, pues es un celular que hace diferentes funciones. En un carro hoy en día cuando abrimos el capó de un carro, ya muchas veces ni entendemos lo que estamos observando. Mayor presión para mejorar el valor añadido del mantenimiento. Esto es muy importante. Es muy importante porque el mantenimiento se debe alinear, debe entender el propósito de una organización. No es solamente mantener la función de un activo, sino para qué se quiere mantener la función de ese activo. Mayor de requisitos desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente. Y esto es muy importante. Comportamiento de ciclos que mantienen separado el mantenimiento y otros procesos del ciclo debido. Desafortunadamente, cuando uno va a una universidad, pues uno estudia carrera, estudia el derecho, estudia la universidad, la medicina, la ingeniería, contadoría, etcétera, etcétera. Muchas veces esos egos que se pueden generar en esas carreras cuando se lleva a una empresa o a una organización se mantienen. Pero ya a la organización no le interesa un trabajo individual. Le interesa es un aporte sincronizado de todo ese conocimiento para producir un resultado tangible en una organización. Bien. antes de empezar a hablar de las fases del ciclo de vida quiero exponerles las complejidades de visualizar el ciclo de vida de un activo. Y el primer problema complejo al que se enfrenta uno cuando va a mirar el ciclo de vida de un activo es que el trabajo realizado en cada fase es normalmente de naturaleza diferente a realizado en fases anteriores y sin siguientes. Es decir cuando se establece una necesidad cuando se establece un problema las metodías son muy diferentes a cuando se diseña cuando se construye cuando se opera o cuando se mantiene. Esto hace que las disciplinas y habilidades requeridas en cada fase puedan variar entre fases. Aquí puede entrar este concepto de que existen siglos en una organización de intereses particulares en una organización. Participación multidisciplinaria es donde decisiones compensadas para alcanzar un propósito. Muchas veces los lenguajes no son iguales. El lenguaje contable es diferente al financiero es diferente al de producción es diferente al de mantenimiento porque cada uno está mirando un propósito que si no está unificado es diferente. Expectativas de interesados en disputos normalmente son más influyentes las operacionales que las de soporte pero a partir de estos conceptos o de estas expectativas si no se sincronizan se va perdiendo o se puede perder la sostenibilidad de una organización y en lugares en que se desarrolla la relación entre la incertidumbre y las fases del ciclo de vida de un activo normalmente la incertidumbre en las fases de conceptualización son muy altos. El desempeño de los activos en el López ya fue decidido en el CAP. Por eso hay que alinear esos objetivos esos intereses esos requisitos y el costo realizado de cambio a través del ciclo de vida como tal. El costo en un principio pues tiene relevancia pero no son tan trascendentales como intentar hacer un costo en una fase de diseño en una fase de construcción o durante la fase de operación de un activo. Aquí al lado pues observan las gráficas del libro de ingeniería de sistema del ingeniero Benjamín Blanchard y esto normalmente son las disciplinas que participan en la estructuración de una función a través del ciclo de vida de un activo. Ok. Existen diferentes enfoques del ciclo de vida como tal. Por ejemplo en esta vemos que parte de una identificación de la necesidad creación adquisición operación mantenimiento y eliminación o reemplazo. Si observamos otras vemos que existen otras fases. La que estoy mostrando aquí a la derecha es también de una conexión militar donde también se muestran unas fases. Esta que está aquí es de la guía de dirección de proyectos del libro Benbow donde también parte de los requisitos hasta una entrega del proyecto. Y esta pues es tomada también del libro Anatomía desde la sección de activos donde también parte de los requerimientos del negocio hasta que se hacen unas pruebas operacionales y un monitoreo fracas a los activos. Sin embargo cualquiera que sea el enfoque que tenga. Esta metodología es importante considerar los procesos. ¿Cuáles son los procesos internos que se desarrollan en cada fase? ¿Qué deben recibir esos procesos? ¿Qué deben entregar esos procesos? Y que todo ese esfuerzo que se haga sea un esfuerzo sistemático. ahora bien según la norma 16646 que habla de cómo se alinea el mantenimiento de una organización estas son las fases del ciclo de vida de un activo. La primera es la evaluación de necesidades y habilidad de los activos la definición de un concepto la determinación de soluciones el diseño de los activos fabricación o adquisición de los bienes instalación y puesta en marcha la utilización del activo mantenimiento del activo modernización y la disposición final del activo. Ok. Estas que quedaron en este marco azul básicamente corresponden al CAPET la que está en el marco relativar de pertenencia a LOPETS. Vamos a suponer un caso como para tener una referencia durante el desarrollo de la presentación. Entonces el caso es la empresa X que tiene como misión el transporte de crudo del punto A al punto B en su plan de desarrollo 2030 ha contemplado dentro de su objetivo estratégico incrementar en 100.000 barriles mensuales el transporte de crudo con el propósito de cumplir con requerimiento impuesto a sí mismo como segundo objetivo contempló incrementar su rentabilidad un 10% para lo cual debe mantener una disponibilidad del sistema mayor al 90% evitando multas gastos por parada y mantenimiento y manteniendo su administración con el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad y de salud en el trabajo. El producto anterior sigue siendo una empresa competitiva en el mercado lo que garantizaría su sostenibilidad en los próximos financieros. este caso va a ser como el caso cuando desarrollamos cada una de las fases del ciclo de vida. Entonces la primera fase del ciclo de vida tiene que ver con la evaluación de densidades y viabilidad de los activos. El entregable de esta fase es la presentación del caso de negocio a los tomadores de decisión. Es una fase que está enfocada netamente al negocio y a su sostenibilidad. Entonces esta es una fase compleja pero una fase muy importante. Lo que se construya en esta fase será el soporte de la toma de decisiones y de lo que se haga en la siguiente fase. Entonces lo primero es identificar un proyecto. Ok, pero para identificar un proyecto es necesario entender y diagnosticar un problema o una necesidad. es decir ser capaz de identificar unos síntomas que evidencien un problema ya sea a través de inspecciones ya sea a través de datos y posteriormente poder uno encontrar qué circunstancias están rodeando esos hechos por qué se están generando esos hechos y definir uno el problema. Para esto es importante que antecientes que originaron esta necesidad es importante el contexto externo a través de sus variables políticas económicas sociales tecnológicas y legales. ¿Esto para qué? Para conocer las competencias los impuestos cambios de maranceles. O sea, ¿cómo se está moviendo el contexto externo en ese problema que quiero solucionar? Y en el contexto interno sobre la fortaleza oportunidades amenazas y debilidades que tenga la organización. En este caso estamos hablando de tasas de falla, la logística de la organización, las competencias, liderazgo, los procesos. Todo esto lo que nos permite tener una claridad en el problema. Y esto nos va a generar unos riesgos para el cumplimiento de unos objetivos de esa organización. Unos objetivos que no solamente están plasmados en el plan de desarrollo en sus objetivos de estrategia. Entonces, va a existir un gap, va a existir una brecha en lo que hoy está viviendo la organización versus lo que la organización quiere objetir. Posterior a esto, viene pues la justificación de este proyecto. Entonces, básicamente, la justificación de un proyecto es tener unas razones contundentes para asegurar que ese proyecto va a resolver ese problema. Entonces, ¿por qué se va a hacer? Es un entendimiento y un diagnóstico de la necesidad. ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos finales? ¿Qué problemas resuelve el proyecto? ¿Cómo se va a hacer y los recursos necesarios con ustedes? ¿Qué actividades van a materializar el proyecto? Y, obviamente, el coste y beneficio va a atraer el proyecto. Un proyecto, normalmente, tiene como dos focos. Un foco al producto, que es lo que va a entregar, pero un foco de todo ese esfuerzo adicional que hay que hacer para entregar el producto, es el esfuerzo del proyecto. Entonces, aquí es muy importante enfocarse realmente en qué tiene que hacer operacionalmente, qué tiene que hacer operacionalmente para responder a una necesidad. Muchas veces queremos coger como atajos y planteamos inmediatamente cuál es el sistema. No es, qué tiene que hacer operacionalmente ese sistema para responder a una necesidad. ¿Cómo se utiliza el sistema para cumplir ese qué? Esta respuesta es muy importante ¿por qué? Porque esta respuesta empieza a marcar cuál es el esfuerzo de soporte que necesita para que ese cómo se mantenga a través del tiempo en los requerimientos y los requisitos que estén establecidos. definir esos requisitos de alto nivel de desempeño del sistema que se miden como en varios ámbitos operacionales, funcionales, físicos y desempeños y los objetivos que se alcanzaron. Bien, vamos a hacer aquí los requisitos de desempeño vamos a puntualizar un poco. Nuevamente, esos requisitos parten de emisionales y operativos. Aquí estoy hablando del concepto de operación, o sea, qué va a ser el contexto de la operación, dónde lo va a ser y el perfil operacional. ¿Cuál va a ser la carga con la cual el sistema va a cumplir esa operación? Luego, siguen unos requisitos funcionales y físicos. Son acciones concretas específicas que debe desarrollar y construir un sistema para lograr los requisitos emisionales y los requisitos operativos. ¿Cuáles son los requisitos de disponibilidad soporte y tiempo de vida? Aquí estamos hablando de confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad intrínseca, el concepto de mantenimiento, el soporte logístico integrado. Luego hablamos de requisitos de seguridad y ergonomía, bases interfaz, hombre, hombre-máquina, para que el sitio sea en un sitio seguros, iluminados, sin ruido, sin vibraciones. Luego, vamos a hablar de requisitos de diseño y construcción, el tipo de materiales, certificaciones, seguridad, los dos procesos, y requisitos legales y normativos, que tienen que ver nuevamente con la 14.000 o con la 45.000. Bien, continuando con esa primera fase, ya hablamos del producto que queremos en relación a los requisitos, pero para que eso se materialice, normalmente se anelza un proyecto y en ese proyecto van a existir unas restricciones en cuanto a tiempo y presupuesto, va a existir unos supuestos como por ejemplo que la TRM no supere los 5.200 durante el proyecto, dónde se va a realizar el proyecto, quiénes van a realizar el proyecto, la definición desde el alcance, el tiempo y el costo, la identificación desde los interesados, los interesados son desde los operadores, mantenedores hasta los gerentes, todos son interesados que van a aportar a la sostenibilidad de ese activo y un análisis de riesgos y oportunidades de hacer o de no hacer el proyecto. Ok, cuando ya esos requisitos están establecidos, ya se empiezan como a definir unas líneas básicas, ya se empieza como a caracterizar el activo, ya se empieza a configurar el activo, y aquí entra el concepto de configuración, que es la identificación, registro y gestión de los atributos funcionales y físicos de los activos, software y documentación relacionada, incluidos los enlaces entre los componentes de un sistema. Con el proyecto de establecer y mantener el control de los requisitos y la documentación durante toda el ciclo de vida de un activo. Un ejemplo que es, si un activo crítico se definió como crítico pues ese activo va a tener una política de mantenimiento muy diferente a la de otros activos. Si un activo se definió con una función particular, pues en 5, en 10, 15 años, cuando se vaya a cambiar ese activo, pues toca irse a esa configuración, a esos planos, a esos documentos y saber cómo funcionaba el activo y más que eso, ese activo y qué aportaba a otros activos. Porque cualquier cambio de esto puede afectar no solo al equipo sino al sistema. Bueno, ya cuando se tiene el conocimiento de todas estas variables en un proyecto, usted ya no puede entrar a formular el proyecto. La formación de un proyecto que es la conceptualización del producto o servicio es tener ya una idea clara de ese producto o servicio que muchas veces ya no está en idea, ya muchas veces está en plan, ya está en diseño, en diseño conceptual que ya le permite a través de unos dibujos realmente concertar a sus interesados de una forma más clara. los estudios de factibilidad que nos van a decir que efectivamente puede hacerse pero también los estudios de vialidad técnica económica y financiera que esto ya depende de las circunstancias y son los que van a decir perdón si ese proyecto tiene una probabilidad de éxito o no. Bien, seguimos. Cuando ya se tiene esta claridad ya se podría decir que ya se tiene una información clara y precisa para tomar unas decisiones. Entonces ya se podría seleccionar cuál es esa alternativa que más beneficio le va a brindar a esa organización. Sin embargo, para eso es importante concertar cómo se medirá la efectividad, el costo y riesgo y cuáles son esos valores óptimos de desempeño que permitirán evaluar las alternativas y definir ese método a valor. Seleccionada esta alternativa pues ya lo que queda es el arte de constitución del proyecto y adicionar la información que vimos anteriormente debe contener un resumen de programa de hitos, resumen de presupuesto, una elaboración de funciones técnicas que más el director del proyecto, su responsabilidad a su nivel de autoridad y quiénes autorizan ese proyecto. y el plan para la visión del proyecto que básicamente lo que está buscando aquí que es es concertar en todas las partidas del proyecto qué es lo que hay que hacer. Debe tener claro unas líneas base en el proyecto, unos planes secundarios y un proceso de gestión de cambios como tal. Esos planes secundarios los vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ok, posteriormente ya pasamos a una fase que es la fase de diseño. El entregable de esta fase es el diseño de documentos técnicos que permiten iniciar la construcción. Es transformar una idea concertada y clitizada en documentos técnicos que permitan materializarlo. Entonces, en el diseño primera y contractual se estructuran los diagramas funcionales y se asignan requisitos que ha sido una efectividad operacional del sistema. Estos diagramas funcionales son muy importantes. ¿Por qué? Porque en los diagramas funcionales es donde se va a terminar compensando los requisitos. Los requisitos operativos, los requisitos funcionales, los requisitos físicos, los requisitos de disponibilidad y soporte, los requisitos de seguridad y factores y de manera humana, de diseño y construcción y obviamente de gestión. Entonces, si estos diagramas funcionales los hacen, personas que están enfocadas en la parte operativa y funcional, pues muy seguramente ese sistema no va a ser soportable porque a la hora de mantenerlo pues va a tener de pronto una tasa de falla alta o de pronto se hizo bien pero a la hora de adquirir un repuesto va a tener un tiempo largo de adquisición o un costo alto de adquisición y esto pues obviamente va a terminar afectando la disponibilidad de ese equipo y obviamente no va a generar el valor que la organización está esperando de ese equipo. Entonces, desde el diagrama funcional es importante contemplar las variables funcionales y las variables de soporte. ¿Para qué? Para garantizar esa sostenibilidad. posterior a los diseños anteriores viene ya un diseño de detalle que es donde prácticamente ya se observa la factibilidad de ese diseño y existen herramientas como el Vision Information Modeling que se incorpora en una maqueta electrónica y estas herramientas hoy en día permiten en esa maqueta ver la geometría el tiempo de construcción los costos los riesgos ambientales el mantenimiento pues obviamente ya tienen mucha información para poder tomar una decisión que asegure el proyecto. Están los planos de taller que son los que se le entregan pues ya a esos artesanos como a los soldadores que empiezan a construir y las instrucciones y procedimientos de trabajo. Bien. Posteriormente viene la fase de fabricación o adquisición de los bienes. El entregar esta fase es el activo listo para iniciar la fase de pruebas y entrega en los varios finales. Se contemplan las siguientes áreas de conocimiento durante el inicio de planificación y ejecución y control incierto. Estas áreas de conocimiento pues las encuentra uno en el libro desde el PMI fundamenta para dirección de proyectos. Entonces habla de las áreas de conocimiento de la integración del alcance del tiempo los costos la calidad los recursos humanos comunicaciones riesgos adquisiciones interesadas y estas áreas de gestión básicamente lo que busca la área de gestión de integración es la transcripción el plan de dirección y la gestión del cambio es mantener íntegro los objetivos y los requisitos del proyecto durante toda esta fase de construcción. la gestión desde el alcance de las seguridades y contando los requisitos la futura desglosada de trabajo saber cuáles son esos entregables que va a tener el proyecto y cuáles son las actividades que van a contribuir a que esos entregables se alcancen. La gestión en el tiempo pues obviamente está definida por el programa de actividades el control de los costos aquí hay un importante índice como el desempeño de los costos que nos permite conocer si lo que ha avanzado el proyecto realmente corresponde a lo que se le ha invertido el proyecto en muchas ocasiones el proyecto ha avanzado un 10% pero se ha gastado en el proyecto como si tuviera un avance del 50% entonces es importante ir midiendo esto para tomar las acciones correctivas para esas desviaciones corregirlas a tiempo la gestión de los recursos humanos que se requiere de contar como un equipo competente consciente y entusiasmado para realizar sus labores la gestión de las comunicaciones que comunicar a quien y con qué frecuente es muy importante para evitar los supuestos mantener informados a los interesados en el proyecto gestión de los riesgos esta palabra riesgo pues a veces nos la ve como muy amplia y como si uno no la entiende sin embargo el significado que da la norma habla de el riesgo es todo lo que pueda afectar el cumplimiento de un objetivo entonces un riesgo se puede presentar en actividades tácticas como por ejemplo montar un profesor en su base si no se tiene un procedimiento adecuado se podría estar afectando que ese equipo quede bien montado pero también puede haber riesgo a nivel gerencial es decir que no se cumpla el propósito que la rentabilidad disminuya por algún factor gestión desde las adquisiciones pues lo que busca es que estén a tiempo en la cantidad y calidad requeridas y gestión desde los interesados definir las prioridades y mantener los entrados instalación y vuestros marcos lo que usted nos queda ingeniero disculpeme lo interrumpo un segundito que pena con usted sería posible que de pronto se aleje un poco del micrófono es que en este momento se está escuchando un poco distorsionada la información entonces no sé si de pronto podría alejarse un poquito del micrófono a ver si de pronto se escucha de esta manera más claro ¿cómo está escuchando ahorita Valentina? sí señora y lo escucho mejor ok perfecto muchas gracias ingeniero gracias la instalación y puesta en marcha un activo listo para operar sin embargo se deben tener en consideraciones los siguientes criterios la disposición con respecto a otros equipos esto facilita el tema de la mantenibilidad y la seguridad del personal de operarios y mantenidores los requerimientos de entrada y salida para su correcto funcionamiento aquí el ejemplo que traigo es para que un profesor entregue X potencia es importante que el combustible que le diga al profesor sea en el flujo adecuado y con el nivel de calidad adecuado entonces esa interfase que existe entre el sistema de combustible y el profesor pues serán los filtros para el sistema de combustible pues hay que conocer cuáles son esos requisitos que necesita ese motor para que el sistema de combustible a través de esos filtros se lo entregue en el flujo y en la calidad requerida también podemos hablar de los torques entre uniones mecánicas las invenciones los balanceos el tema de control automático el sistema eléctrico etcétera etcétera al invención y balanceo con precisión pruebas en vacío con carga controlada control de las variables durante esas primeras horas de operación conocer el protocolo de alarma que toca hacer si una variable se sale desde control como tal para evitar no solamente una falla en el equipo sino un desencadenamiento de falla en otro equipo eliminar los defectos que se puedan presentar durante esas pruebas concretar la configuración en este momento ya se podría contar con una información relevante para por ejemplo cargar el sistema de información como el SAP esas plantillas de equipos todos esos datos que permitan en 10, 15 o en 20 años saber cómo realmente se probó el sistema y cuál fue el comportamiento y desempeño de ese sistema desde que empezó a funcionar y los documentos técnicos y administrativos que permitan asegurar la configuración como son los planos APB utilización del activo es lo que es una operación segura y evitar fallas por mala operación entonces desde esos diagramas funcionales cuando ya se completen esos diagramas funcionales entre otras que me pasaron esos diagramas funcionales es donde se donde se define la contabilidad y la mantenibilidad de los equipos a través de las de la metodología RAM GEMECA RCM en esos momentos ya se sabe cuál va a ser el nivel tecnológico con el cual se está configurando ese sistema y es el momento adecuado para para poder uno decir por ejemplo si el conocimiento que tienen los operadores y los mantenidores en ese momento en ese momento está a la altura de ese nivel tecnológico y si no es así pues obviamente tenemos todo el tiempo de diseño de construcción para empezar esos entrenamientos estas personas deben tener la la capacitación y el conocimiento de la configuración del sistema de operación la lista de tequeo el manejo el manejo de alarmas o sea una una competencia no garantiza un buen funcionamiento pero si lo permite aquí es un tema relevante los conceptos del saber saber hacer el ser y saber estar y le doy un lado interesante el 40% de la falla de un sistema ocurre por informado de operación entonces un porcentaje bastante alto que hay que atacar y la única forma de atacarlos es haciendo operarios o entrenadores competentes entrenamiento cumplir luchas permanentes de mantenimiento o sea la condición básica de los activos aquí me estoy refiriendo al TPM en relación a que un activo debe permanecer limpio debe permanecer impensionados en sus variables de operación debe permanecer lubricado y debe permanecer ajustado tanto los ajustes mecánicos como los ajustes de control deben monitorearse aquí entra mucho el concepto de la metrología saber que lo que estén marcando el instrumento sea realmente lo que es y contribuir la optimización de los planes de mantenimiento mantenimiento del activo lo vamos a asimilar para el título PHBA entonces aquí es mantener el desempeño que tengan esos activos entonces en el planear es qué por qué cómo y cuándo realizar el mantenimiento en caridad de alcance coordinación con otras áreas de organización principalmente las áreas logísticas la programación de recursos información técnica el control de de la calidad y el mantenimiento inteligente o sea las políticas de mantenimiento pues normalmente tienen ciertas palencias por ejemplo el mantenimiento preventivo normalmente es muy conservador el mantenimiento por condición pues tiene más ventajas pero si nosotros logramos monitorear el activo permanentemente en sus variables en sus modos de falla y a través de toda la información que se está generando a través de un machine learning poder predecir en qué momento va a fallar el activo pues realmente estamos logrando intervenir el activo en el momento que sea o por lo menos hacer una mejor programación de ese activo en relación a las necesidades que tenga producción el hacer estoy hablando de llave en mano tener un método para realizar esta tarea estoy hablando del procedimiento de arma y instable orden y aseo las herramientas adecuadas la metodología la seguridad de personal y el reporte final de los de los mecanismos la metodología de esos mecanismos para que sea también un insumo para poder predecir ese próximo mantenimiento el verificar o sea de controlar a través de informes de reflexión y entrega las pruebas de reflexión y actualizar los datos de desempeño aquí en este verificar es muy importante actualizar los datos de desempeño un mantenimiento que sea que no actualice los datos de desempeño es prácticamente seguir con la misma incertidumbre en relación al desempeño de ese activo o sea cómo está qué tanto costo nos está generando estos activos qué tanta tasa de falla nos está generando estos activos y a través de ese conocimiento podemos tomar las siguientes acciones de mejorar es decir tomar acciones para futuros mantenimientos realizar el análisis causa raíz cuando se requiera optimizar los planes de mantenimiento y evaluar mejorar el desempeño modernización del activo ok esto normalmente se contempla como un problema y es definitivamente un activo que ha perdido su desempeño y se quiere mejorar ese desempeño entonces lo primero es la justificación de esa modernización los objetivos que se quieran alcanzar con la modernización el alcance el tiempo ruta crítica el costo de los trabajos la sincronización de trabajos y actividades aquí normalmente los que están interviniendo en un sistema podrían ser de una empresa diferente a que están interviniendo otros sistemas y hay que sincronizar estos trabajos conservación de los equipos no intervinidos qué se va a hacer con recursos propios y qué se va a tercerizar metodología para probar el trabajo adicional siempre saldrá el trabajo adicional consideraciones de seguridad medioambiente y de calidad y consideraciones contables con relación al valor del activo y la última fase que tiene el ciclo de vida pues estamos hablando de la distribución final qué se puede mejorar el cumplimiento de los requisitos legales existentes el impacto ambiental el valor residual que tiene este activo el uso de alternativas en otras organizaciones en otras unidades y el material de información que nos puede servir como referencia ok todo esto que hemos hablado hasta este momento hace referencia al ciclo de vida del activo es decir cuando se vaya a hablar del ciclo de vida de un activo es importante considerar las normas técnicas legislación normativa aspectos métodos del ciclo de vida como estamos hablando de aquí PMI ingeniería de sistemas que nos marca una metodología clara y precisa la gestión de la configuración de esos requisitos gestión del mantenimiento la ingeniería de confiabilidad la operación del activo que sea segura la subcontratación de esos mantenimientos que el cliente no puede hacer la organización la gestión de los recursos y el ES la gestión de las paradas y los overhaul respuesta a fallas de alarma y a racionalización y desincorporación de esos activos todo esto hace referencia al ciclo de vida de un activo ahora bien como no solamente nos interesa el ciclo de vida del activo sino que nos interesa la sostenibilidad de la organización entonces aquí les traigo el modelo conceptual de anatomía de gestión de activos entonces si ustedes observan acá que todo lo que hemos hablado a pesar de que es la parte central en una organización que defiende de sus activos no es lo único que hay que mirar entonces aquí es importante saber cuál es el plan estratégico y organizacional hacia dónde está mirando la organización aquí es importante también saber cómo está estructurada una organización en cuanto a liderar los roles acciones cómo está la planeación estratégica cómo está la toma de decisiones cómo se maneja la información en los activos y cuáles son los riesgos de revisión entonces por ejemplo en la estratégica y planificación lo que se busca es la alineación creación de valor y aseguramiento de objetivos por parte de los interesados en una organización es decir que todos estén mirando hacia el mismo lado que todos sean conscientes del valor que deben aportar pero también sean conscientes de lo que pueden generar si no cumplen con algo que esté establecido entonces aquí estamos hablando aquí ya aquí ya nos metimos en el terreno de gestión de activos entonces la gestión de activos lo que busca es conocer cuáles son esos objetivos que tiene la organización para tomarlos y decir que para cumplir estos objetivos la gestión de activos va a cumplir con estos objetivos es decir debe conocer el análisis de la demanda para saber qué tienen que aportar los activos para la organización debe hacerse el plan estratégico de gestión de activos y debe hacerse unos planes unos planes de gestión de activos que ya definan de forma más particular los recursos del tiempo para alcanzar ese plan estratégico estamos hablando de tomas de decisiones es contar con criterios para resolver diferencias y expectativas de los involucrados en las diferentes fases del ciclo de vida normalmente la toma de decisiones en gestión de activos tiene que ver eso o se compra o se repara qué políticas de mantenimiento que le hace el activo lo dejamos a falla preventivo por condición cuál va a ser la estrategia de obtención de esos recursos qué recursos se van a obtener porque se necesitan acuerdo a los niveles de mantenimiento que la organización decide qué va a hacer pero qué recursos no se van a comprar porque el cliente y el mantenimiento se va a tercerizar y obviamente cuáles son esas en qué momento se van a hacer esas modernizaciones o esos mantenimientos mayores a la planta información desde los activos gestionar datos que lo necesitan a través de un sistema de información tomar decisiones que necesitan controlar asegurar y mejorar el desempeño de los activos y organizaciones muchas veces se tienen sistemas de información pero no no se explotan las capacidades de sistemas de información y pienso que el punto de partida para no explotar un sistema de información es saber qué datos necesito qué requerimientos de información necesito para medir los objetivos para medir el desempeño ya sea técnico o financiero de un activo si yo ya establezco nivel de organización cómo voy a medir los objetivos cómo voy a medir el desempeño de un activo pues yo podré entregar la información al sistema y evaluar permanentemente su desempeño y poder tomar las acciones correctivas cuando sea necesario pero organización de personas creo que la integración con personas a través de la estructura orgánica de las funciones de los roles para responder de forma eficiente a los requerimientos o a los cambios aquí estamos hablando de gestión de adquisición liderar una acción de activo estructura organizacional cultura transaccional y la gestión de la competencia riesgo y evaluación gestionan los riesgos mantener la complicación gestionan los cambios y una retroalimentación efectiva enfocada a mejor afectiva como comenté anteriormente riesgo es todo lo que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos la gestión de cambios no hacerla tan a la ligera realmente cuál es el impacto no solamente físico y cultural que pueda tener un cambio y la revisión de la gestión autoridades y aseguramientos que son como unos ojos externos que permiten evaluar si lo que está haciendo de manera correcta este tema lo abordaré con más profundidad en un webinar que tengo para el mes de marzo donde vamos a hablar de la norma 855.000 y vamos a hablar de la autoridad de gestión de activos cómo la gestión de activos transforma los objetivos organizacionales en objetivos de gestión de activos y qué esfuerzo se hace para cumplirlos por último pues las conclusiones el contexto de unidad está generando más retos para las organizaciones en forma unificada la mejor alternativa para afrontarlo en forma unificada la mejor alternativa para afrontarlo definitivamente el trabajo en equipo es sólido es contundente y permite multiplicar esfuerzos la comunidad es más desciente con los compromisos de sostenibilidad social en las empresas una empresa que no esté cumpliendo con un modo ambiental puede ser la empresa más rentable que existe pero se cierra entonces no solamente la sostenibilidad se mide desde el punto de vista de rentabilidad sino que se mide también desde otros aspectos en la gestión del ciclo de activos vital las interrelaciones con la área de soporte y dirección de organización la organización debe trabajar como un equipo sincronizado no solamente se debe enfascar en las funciones que aportan solamente a su dependencia en la gestión del ciclo de hidroactivo intervienen diferentes disciplinas que deben integrar y completar sus expectativas a lo largo de un producto equilibrado que se va a con los efectivos de organización en especial de su sostenibilidad y por último de una gestión de cambios según la complicación de diseño del sistema continuando su sostenibilidad bueno muchísimas gracias por su atención creo que hay tiempo para preguntas si alguien quiere presentar en algún tema pues aquí está mi contacto celular y mi contacto pues por correo dentro de entonces Valentino ¿de las expectativas? sí señor muchas gracias ingeniero bueno entonces en este momento vamos paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar y así poderlas compartir con el ingeniero entonces vamos a dar unos minuticos para quienes deseen dejar sus comentarios o inquietudes bueno ok profesor bueno ingeniero al momento los participantes nos están indicando su agradecimiento por la charla por la información suministrada por todo el conocimiento compartido por usted en el día de hoy estamos recibiendo agradecimientos muchísimas gracias por esos agradecimientos me gustaría que hiciera alguna pregunta porque a través de las preguntas se aclaran más conceptos y seguramente esa pregunta la tendría otro participante también pero bueno espero que de pronto lleguen las preguntas o al correo o al número de teléfono sí señor en este momento hasta el momento nos están indicando agradecimientos al parecer no tenemos ninguna pregunta entonces bueno pues de esta manera al no haber más preguntas agradecemos a usted ingeniero por su valioso tiempo por toda la información y la explicación suministrada también a todos los participantes agradecemos su asistencia a sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia y pues nuevamente queremos invitarlos a que participen a que se inscriban en la agenda académica del CIMGA entonces aquí dejamos la información para que ustedes la puedan evidenciar y nuevamente los invitamos a que puedan participar y les agradecemos a todos por su participación el día de hoy a usted ingeniero muchas gracias nuevamente por toda la información suministrada y bueno de esta manera entonces podríamos dar por finalizada la sesión del día de hoy y espero para todos haya un feliz resto de día interesa para ti muchas gracias por la invitación y a todos los participantes muchas gracias por su tiempo y este claro pues esta información sin necesidad en el video que espero sea valiosa para el desarrollo de sus de sus funciones y de su trabajo así es ingeniero entonces que tengan feliz resto de día vamos a dar por finalizada la sesión que estén muy bien hasta luego gracias